Sintetizamos los temas importantes de la mañana, Daniel Alacia trae la información que hay que saber a esta hora. Daniel, buen día. Con mucho gusto, que tal, buen día, buen lunes. Avenida del Medio, como suele decirse, Giaretti ratificará su apuesta a mantener la tercera vía viva. Mañana martes se va a reunir con Urtubey y con Pichetto para presentar la alternativa federal. Dan por hecho que Massa jugará con los K. Bien. Casi que sí. Automedicación. Tiene un doble sentido esto, escuchen. El Papa afirma que para tener paz interior se necesita al Espíritu Santo. En lugar de pastillas o soluciones rápidas, criticó la actual forma de vida que consiste en una píldora detrás de otra para seguir adelante. Y en una emoción detrás de otra para sentirse vivos. Muy bien. Tiene razón. Tiene razón. Igual, con cuidado. ¿Por qué? Con otra norma legal los drones vuelven a ser juguetes. De esa manera se los considera ahora. La Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, flexibilizó su uso, que estaba prohibido para los niños. En Córdoba hay solo 52 drones registrados. Pero aunque esto se considere, llamemos así otra vez, un juguete, hay que usarlos con cuidado. Claro, porque hay drones que son muy grandes, inclusive hay cursos para pilotos de drones. Tenés que tener un carnet que te habilite en empezar un drone. Acá Leo Parola es piloto internacional de drones, por eso que él vuela por el mundo a filmar y todo eso. Pero a partir de ahora se los considera otra vez juguetes. Bueno, pero hay algunos que son peligrosos. Y Cuello no tiene carnet, ¿no? No, sí, tiene, Daniel tiene. Daniel tiene, Daniel tiene. Estamos hablando de drones, ¿no? Drones, drones, drones. Dos drones. Sí. Perfecto. Mirá, esta... Esperá, disculpame, te interrumpo. Porque esto es lo que hizo Leo... Mirá, mirá el drone de Leo Parola. Mirá que bueno está. Es divino. Para manejar esto hay que saber. Hay que saber. Esto estuvo en... Eso tiene pinta de Pumamarca. Lo lindo que está diciendo. Pumamarca, Tilcara, Los Siete Colores, El Cerro de Los Siete Colores. Bueno, interrumpimos. No, por favor. Y no de ladrones. Sí, seguimos. Seguimos. Son récord guisnes. Es una historia increíble. Juntos, dos hermanos suman 216 años. Tienen la marca de edad combinada. Albano, 109. Su hermano Alberto, 107. Viven en Santa María da Feira, en Portugal. Qué bueno. Y hablan y se acuerdan y todo. Están bien. Están chiquitas la torta para lo cumplido. Bueno, acá puede darse una trilogía. Sí, sí. Esperando un poco más. Porque están Mirta. Sí. La melliza. Sí. Y el hermano. Y el hermano. Están todos vivos. Están en los 90, es cierto. Están viviendo con la madre, inclusive. Bueno. ¿Sabe qué? Hay que encontrar estas noticias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Para que un amigo, compañero, las destruya. Las destruya. Bueno, seguimos. Era sabido. Esto era sabido. A ver. Era sabido. El 77% de los argentinos reconoce que se discrimina a los pobres. Según un estudio exclusivo del diario La Nación, los prejuicios están profundamente instalados en la sociedad. Y cuando se dice la palabra pobre, se refiere a estas otras palabras. Miedo, hambre, villa y culpa. Así definen los argentinos a los pobres. Definimos. 77%. Sí, sí, sí. A lo mejor uno no tanto, pero pensemos cada uno. Seguimos. Oncólogos en alerta reclaman el pago de los reyes adeudados por PAMI. Desde la asociación afirmaron que están abiertos al diálogo. Pero señalaron que de no haber respuestas van a suspender las prestaciones. Esta vez por 72 horas desde el martes 18 de junio. Mira. Seguimos. El hambre. La asistencia alimentaria demandará 5.100 millones de pesos. Los beneficiarios de tarjeta social crecieron 25% en dos años junto con el PICOR. Y con el programa Más Leche conforman el corazón de la ayuda de la provincia de Córdoba. La plata para que no haya hambre. Bueno, si uno compara 5.100 millones creo que costó toda la acumulación junta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien. Seguimos. Condena atenuada. Confesó que mató a su beba y estará presa 8 años. Este drama ocurrió en Santa Rosa, en Calamuchita. La mujer parió sola en el baño y depositó a la recién nacida en la basura. La justicia entendió que la acusada tiene las capacidades mentales disminuidas y por eso no aplicaron lo que sería una condena perpetua por relación de vínculo, sino que la atenuaron a 8 años.